Durante la temporada invernal y ante los constantes cambios de clima, es de suma importancia proteger a los bebés, por lo cual el Instituto Nacional de Perinatología emitió diversas recomendaciones. Cuando haya corrientes de aire en lugares abiertos, con aire acondicionado o si se tiene que salir del hogar y el clima es frío, es importante cubrir a los bebés, preferiblemente con una cobija gruesa y ponerle un gorro de algodón. Si la habitación del bebé es fría, en lugar de cubrirlo con varias mantas es preferible ponerle dos camisetas o dos mamelucos con el fin de salvaguardar al menor. Explicó que es un error envolver a los bebés como taquito, pues por naturaleza los recién nacidos adoptan su posición fetal, por lo que el envolverlos no les permite la libertad de movimiento de brazos y piernas. Si se decide usar chambritas tejidas, se debe considerar que no suelten pelusa, que la prenda no esté en contacto directo con la piel de puños y cuello y que el tejido no se encuentre muy abierto, ya que el bebé puede meter los dedos y lastimarse. Cuando se amamante al bebé, no se le debe cubrir demasiado ya que causa que la temperatura aumente y que el infante se duerma.